Como siempre nos interesa dar información actualizada y traer participantes muchas veces que han conocido Palestina. La vez pasada tuvimos al médico marplatense Carlos Trota, que tuvo poco después de la operación Ploncundido, en ese momento colaborando con Médicos Sin Frontera, y también tuvimos a muchos otros que estuvieron en Palestina, como el viernes que viene a estar Carlos Raimundo y que estuvo más de una vez en Palestina, y hoy tenemos en nuestro programa, para que ustedes lo disfruten como nosotros del diálogo que sostendremos, a Leonardo Germán de Fiel, Leonardo es de Bahía Blanca, y aparte de saludarlo, le pedimos que nos cuente las actividades que tendrá en Buenos Aires este viernes y sábado. Bueno, ¿me escuchás bien ahí? Sí, sí, se escucha muy bien. Bueno, primero agradecerte la invitación, digamos, y agradecer a la gente del programa, digamos, y a los que nos están escuchando, claro. Bueno, te cuento, digamos, empezamos entonces por las actividades, ¿querés? Sí, sí. Bien. Y después las reutilizamos. Bien, perfecto. El viernes 31 de mayo, a las 18 horas, vamos a estar dando una charla, digamos, con Estela Caloni, y bueno, y nos va a presentar Nora Lafón, en el Centro Cultural de Carlos Mujica, que es el Palacio Victoria en Piedras al 722. La charla se llama ¿Qué sucede en Palestina? y es justamente un reconto de, bueno, de la situación y de las vivencias personales, digamos, del viaje a Palestina, claro. Sí, bueno, ese es muy lindo, aparte de que la charla va a ser interesante, los que no lo conocen es muy lindo el lugar, este, para conocer. Grande, variado, tiene una linda confitería, tiene un, este, un microcine, bueno, hay muchas dependencias más. Este, yo tuve la suerte de preguntarlo hace unos años, este, asiduamente. Bueno, y esa sería la oportunidad en Buenos Aires que tendrías. No, no, y el sábado estamos con los compañeros de resumen, digamos, con los compañeros del Frente Cheadelita, el Frente Cultural Cheadelita, resumen, también, bueno, los compañeros de testimonio, organizando una actividad, también en homenaje a Palestina, en la Mutual Sentimiento. Esto es en la estación Chacarita, ¿sí? Sí. A las, eh, a las diecisiete horas. Sí, ahí, este, está destacado el militante, este, que era, o todavía es, este, creo que bioquímico en el Hospital Posadas. Claro, sí, 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 es así, ¿cómo decís? En dos lugares, en trayectoria, este, militante de ambos, ya sea el edificio como los, las personas que los sostienen y los que los visitan. Este, bueno, muy buenas actividades, bueno, ya que estamos, os reitero, que el día de mañana, veintiocho de mayo, en el, eh, en el Pasaje de Arborota, que fue la antigua estación de La Plata, y luego fue el Correo Argentino, después de la dieciocho, a partir de la dieciocho, tendremos una actividad mañana, es en La Plata, a partir de la dieciocho, en cincuenta, seis y siete. Pasaje de Arborota es un lugar muy grande de La Plata y muy centro, este, todos lo conocen. Bueno, en los segundos tendremos una actividad en la Facultad de Trabajo Social. Bueno, ahora contanos un poco de, eh, de, de lo que opinás de la situación actual y algo de tus vivencias, de tu viaje reciente, que fue en 2022 o algo así, ¿no? 2022, sí, sí, 2022. Eh, sobre la, sobre lo que está pasando, obviamente lo que está pasando es un genocidio, como eso ya lo hemos hablado, digamos, eh, la situación, digamos, eh, es básicamente de, de derrota, digamos, del ejército de Israel. Eh, está empantanado, no puede avanzar, y a su vez, eh, lo que está haciendo es, eh, lo que hacían los nazis, básicamente, que es una, eh, una, una serie de castigos colectivos a la población, digamos, básicamente, eh, descargando la, su frustración y su impotencia, digamos, eh, frente a la, la pérdida de, digamos, de hegemonía política mundial, porque hoy por hoy Israel está siendo cuestionado, eh, no solo por los pueblos del mundo, sino por incluso los organismos internacionales, eh, por los diferentes, eh, por la Unión Europea, o, entonces, frente a eso, lo que, digamos, eh, hace es descargar toda su impotencia, eh, contra las masas de Gaza y contra las masas palestinas. Eh, 36.000 asesinados, del 75% son, eh, niños y mujeres, eh, la verdad que es terrible lo que está pasando, eh, pero creo y estoy absolutamente convencido de que el pueblo palestino va a vencer, porque no está solo, porque somos muchos, lo que, digamos, millones, que los apoyamos en el mundo, y porque definitivamente si hay algo que, que puso en evidencia, digamos, eh, toda esta situación, es, eh, lo injusto, eh, lo inhumano, lo, eh, criminal de, de la ocupación. O sea, hoy por hoy ya nadie puede discutir que existe una ocupación, que existe un Estado ocupante, eh, no puede, no se puede discutir que existe un genocidio, porque digamos, o sea, ya está aprobado, digo, lo dijo, no es que lo dice, eh, lo dicen las organizaciones de izquierda, o el peronismo, o el progresismo, o no, no, lo dice la propia Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas, eh, así que, yo creo que. La acusación que estaba contra Netanahu y su ministro de defensa, eh, de, en la labor de captura. Este, no, y aparte de otro hecho sintomático es, más allá que ya había más de 140 países que lo reconocían, el otro día tuvieron tres países, este, España, Irlanda y Noruega, que lo reconocieron, y hay varios en Europa que lo tienen en estudio, y en el resto del mundo. Eso le quita, obviamente, este, le quita peso político de Israel, este, que solamente puede convencerlo con su despliegue, su poder económico y su poder militar. Políticamente, están en los dos es, no económica y militarmente, pero, este, es un paso importante el deterioro político del Estado de Israel. Y bueno, vos que lo comparabas con los nazis, bueno, acá Ramón Pedregal Casanova, que habitualmente lo, este, lo entrevistamos, que es español, este, él habla de cionazis, este, escándalo para los cionistas y nazis. Este, porque ellos se pretenden presentar como víctimas, las víctimas fueron los abuelos, los bisabuelos. Este, ellos no son, no son víctimas, ellos son victimarios. Sí, aparte hay algo real, digamos, o sea, en el 2014 apareció una carta en el New York Times, firmada por 327 sobrevivientes del holocausto, donde ellos ya condenaban lo que es el genocidio, planteaban, digamos, la cuestión de, justamente, de la ocupación, y la condenaban también, y planteaban la devolución de las tierras históricas a los palestinos. Entonces, esto no se trata de, digamos, porque enseguida cuando planteas el tema de Palestina, te salen a correr con el tema de antisemitas. O sea, y la verdad que no, no tiene nada que ver eso. O sea, que también son antisemitas los sobrevivientes, los 327 sobrevivientes del holocausto que firmaron la carta en el New York Times, o también es antisemita Norman Finkstein, o también son antisemitas los hermanos y hermanas de la iglesia, digamos, judíos ortodoxos que están protestando contra la guerra en Jerusalén. O también son antisemitas, digamos, los millones de judíos que están diciendo no en nuestro nombre, y que se oponen al sionismo. O sea, la verdad que... Lo que hay que discutir siempre es que no es lo mismo sionismo que judaísmo, no es lo mismo sionismo que semitismo, y que no solo los judíos son semitas, sino que hijos de Shem son todos los pueblos árabes también. Más allá de que, bueno, también es discutible la cuestión racial y étnica, en general y en particular, porque la mayor parte de los habitantes de Israel actual no son descendientes de los antiguos hebreos, sino que tienen que ver con conversiones religiosas posteriores y gente que nunca vivió ni sus ascendientes en la zona de Palestina, sino que muchísimos son de Europa-Parental, de España, de Norte de Ángeles. Lo que hay que, me parece que hay que ser claro en esto, es, a ver, así como hemos condenado, digamos, lo sucedido durante el holocausto, así como hemos defendido el derecho de los partisanos a levantarse contra la ocupación nazi, también condenamos, digamos, el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel contra los habitantes de Palestina, y que viene perpetrando desde antes, incluso de 1948, y también defendemos el derecho, digamos, a rebelarse y a defenderse del pueblo palestino. Sí, porque es clara una lucha anticolonial la que lleva adelante el pueblo palestino. Esos son territorios propios, ellos son los pueblos originarios, los invasores y los ocupantes son el Estado de Israel. Es cierto que había algunos centenares de miles de judíos habitantes de la zona, pero ni remotamente son lo mismo que la cantidad de gente que estuvo viniendo poco antes del 48 y históricamente mucho después. Y sobre todo, la cuestión de la violación del derecho de propiedad, que están haciendo continuamente porque usurpan tierras de palestinos y se la dan a colonos que en general vienen de Europa Oriental. Sí, sí. Sí, es así. Por eso me parece que hay que ser claros y bajantes en esto. O sea, acá no se trata de una cuestión solo, digamos, ideológica o política, o no. No se trata de, como ser humano, indignarse frente a la injusticia, como ser humano, indignarse y denunciar el genocidio, independientemente de cualquier diferencia ideológica, partidaria, de credo, o sea, a ver, quienes condenan el genocidio son judíos ortodoxos, cristianos ortodoxos, musulmanes, digamos, cristianos en general, digamos, de izquierda, o sea, progresistas, de derecha, de lo que sea. Acá no hay una cuestión, para ser claro, digamos, es necesario... hay una... ¿Viste? Cuando sucede un genocidio como el que está pasando, el que no salga a condenarlo ya no es solamente una diferencia política, es una diferencia humana. Es ser humano, o sea, uno no puede ver la injusticia del otro y no indignarse, digamos, el genocidio, el asesinato en masa y no indignarse. O sea, y eso se traslada a cualquier aspecto de la vida, o sea, digo, acá en Argentina, sin ir más lejos, cinco millones de toneladas de comida pudriéndose y la gente muriéndose de hambre. Es una cuestión del ser humano indignarse frente a la injusticia. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, el día de mañana, este, la convocatoria es por la paz y la justicia en Palestina y en Argentina. Porque hay muchas similitudes históricas entre Argentina y Palestina. Porque nosotros también somos, si no le queremos decir colonia, somos una semicolonia. También hay problemas con los originarios también acá. También hubo y hay problemas de derechos humanos y el concepto de paz para nosotros y para todos los que ahondan un poco en el término. Y está ligado al concepto de justicia, fraternidad, igualdad. No puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz si no hay igualdad. No puede haber, o sea, los que hablan de la paz en abstracto, lo que tendrían que ver es que, por ejemplo, en Palestina solamente, digamos, lo que estamos a ver, lo que es el periodo de tiempo que significa el Nagba, hubo más de 13 masacres. Estamos hablando de 1948, 1950 aproximadamente. Entonces, y ni hablar, digamos, de lo que sucedió después. O sea, muchos piensan y creen, o digamos, mejor dicho, quienes están perpetrando el genocidio, quieren hacer creer al mundo, que esto empezó el 7 de octubre y esto no empezó el 7 de octubre. Esto, digamos, el pueblo palestino está siendo masacrado desde prácticamente, justamente, digamos, para dar una sola idea, en 1930, entre 1936 y 1939 se produjo un levantamiento que tiene que ver con todas las injusticias que estaba viviendo el pueblo árabe, el pueblo palestino, y solamente en esa oportunidad hubo 5.000, digamos, asesinados del pueblo palestino, 9.000 puestos en campos de concentración, y se destruyeron, digamos, cientos de viviendas, y estamos hablando de antes de la creación del Estado, o sea, de Israel. Entonces, no se trata, digamos, de, no se trata ni siquiera desde 1948, desde mucho tiempo antes del pueblo palestino está siendo masacrado. Entonces, Israel no respeta 63 resoluciones de la ONU, empezando por la partición de su propio territorio. O sea, las fronteras nunca, de hecho, uno de los que decía, digamos, bueno, si aceptemos esto, si total, después vamos a hacer lo que queremos, es Ben Gurion. O sea, hay una frase textual que dice, bueno, aceptamos esto, pero después vamos a avanzar y vamos a hacer lo que queremos. Entonces, claro, que más allá de los matices, porque, bueno, este, Beguén y este gobierno se caracterizaron por llevar las cosas al paroxismo, pero ya desde el origen, este, los distintos exponentes como Ben Gurion, que vos nombraste, Golda Mez, Simón Pérez, este, todos fueron expansionistas, todos fueron belichistas, este, y hay una línea de continuidad hacia allá, de que ahora están exacerbados en cuanto a, 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 a las hambrunas, porque aparte de los 36.000 muertos, los 74.000 heridos, los desaparecidos, este, que no se sabe cuántos son, este, están sometiendo a hambruna a casi dos millones de personas. Este, por lo tanto, este, es una masacre de un genocidio desde el lado que se lo mire, y contando además con que cortan la luz, cortan el agua, cortan el gas, este, por lo tanto, este, es una presión, fundamentalmente dirigida a la población civil, aunque ellos, este, dicen que están haciendo una guerra con Hamas. Este, lo que nosotros nombramos, mencionamos la vez pasada, eh, hablando de, de Gamalab del Názer, que en su momento, el pueblo árabe tomaba la cuestión palatina como una cuestión de la nación árabe en general. Después pasó a ser una cuestión entre Palestina e Israel, y ahora, si uno seguía por la propaganda, es una guerra entre Israel y Hamas, cuando en realidad, este, es una agresión al pueblo árabe en general, este, al palestino en particular, y Hamas es una expresión política importante, pero no la única, y la, la agresión a Palestina empezó mucho antes de existir a Hamas, Hamas existe desde el año 1987. A uno le podrá gustar más o menos Hamas, pero la cosa no empezó con Hamas, y la guerra no es contra Hamas, sino por la ocupación plena para ellos del territorio palestino, y la muerte o expulsión de todos los palestinos que queden, ese es el objetivo, no sé si ahora en lo inmediato, pero siempre lo tienen en mente, es el objetivo estratégico. Sí, sí, así es, básicamente, una de las cosas que se omite es que los enfrentamientos es contra toda la resistencia palestina, o sea, Hamas es una parte de la resistencia palestina, pero también hay otras organizaciones de la resistencia palestina que están, digamos, resistiendo. Así que, digamos, pero bueno, eso tiene que ver con la demonización o la estigmatización de, digamos, de aquellos que resisten, ¿no? Bueno, esa es una similitud que existe entre Argentina y palestina. Acá hubo terrorismo de Estado, allá hay terrorismo de Estado, porque no es lo mismo una facción armada más importante que sea, si sea política y militar, como existieron acá las organizaciones más peronistas y del PRT, o como existe la OLP o la, o Hamas, este, no es otro Estado en la lucha entre dos Estados. Por lo tanto, es un Estado contra población civil o contra grupos políticos vitales. Por lo tanto, es terrorismo de Estado, como existió acá el que existe allá. Hasta tanto, en los dos Estados no se puede hablar, y los dos libres no se puede hablar de una confrontación entre países. Es que, de hecho, digamos, por más que ahora quiera hablar o decir algo de los dos Estados, Israel es el primero que ha trabado el desarrollo del Estado palestino. O sea, no respetando ninguna de las resoluciones internacionales. Desde la frontera hasta todo, ¿no? Leonardo Germán, que es nuestro invitado de hoy, de FIEL, que es una Federación Internacional de Escritores, de Nacional de Bahía Blanca, repetimos las actividades que tendrás el 31 de mayo en San Telmo. Bueno, ahí estarás vos y otra gente más hablando sobre Palestina, situación actual y tus vivencias. Y el día siguiente, 1 de junio, en la zona de Chacarita, en la mutual sentimiento, estarás en otra actividad referida a Palestina. Y, bueno, que te salgan muy bien las dos actividades y que tengas buen viaje de regreso a tu terreno, a Bahía Blanca. Muchas gracias, compañero. Y, Santiago, digo, muchas gracias. Y muchas gracias, Daniel, también, que está ahí produciendo, veo. Así que, bueno, un gran abrazo para todos. Bueno, de vuelta no dije nada del viaje a Palestina, pero en algún momento hablaremos con tiempo. Vamos a invitar, porque sabemos que está dispuesto a pensar en tus muchas actividades políticas y profesionales, como docentes y esos. Un gran abrazo y seguimos, como todos los lunes y viernes, de 17 a 18, por AM740 Radio Reverde. Pasamos un pedazo del último tema musical, que ya pasamos muchas veces, que se llama Intifada, del grupo español de ska, o ska rock and roll, de skape.